mujeres contra hombres conversación que demuestra que las mujeres mienten y los hombres son unos cerdos audiolibro de humor corto escrito por jerónimo lópez soldevilla cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia cualquier similitud con la actualidad personas o lugares vivos o no real o ficticios es mera casualidad y producto de una febril imaginación desbocada por parte del autor para mejores resultados sus auriculares si bien no es estrictamente necesario para disfrutar del contenido comenzamos transcripción literal de una conversación entre una mujer cualquiera y un hombre cualquiera en un restaurante cualquiera en cualquier lugar del mundo y en una primera cita después de discutir sobre quién debería de pagar la cena tras la tercera botella de vino tinto la mujer miente y lo hace de la peor forma en que se puede mentir lo hace deliberadamente con conciencia total de lo que hace y con la finalidad última de clavarnos a los hombres un dardo en el lugar de los sentimientos que más nos duele para regocijarse después de un algo que ni siquiera ella sabe pero disfruta los hombres son unos cerdos que sólo tienen una cosa en la cabeza cuando se dirigen a una mujer y esa cosa es el acceso a nuestro organismo única y exclusivamente para una vez alcanzado comprobar qué cara ponemos cuando se abren los muros de nuestra fortaleza y guardar esa imagen en su mente como un trofeo logrado por sus esfuerzos en un trabajo por lo general corto y mal hecho por el que nadie pagaría y es que los hombres nacieron sin sentimientos y cuando parecen mostrarlos no son otra cosa más que sustitutos agrios de un azúcar que simula endulzar pero que jamás será azúcar del bueno la mujer miente pues cuando le comentamos algo que jamás entendería lo primero que se le ocurre responder es pues claro que te comprendo sino quien más lo haría sabiendo a ciencia cierta como sabemos los hombres que cualquiera de nuestros amigos e incluso conocidos de vista en el más profundo estado de ebriedad comprenderían lo mismo o más que todas ellas juntas trabajando una semana entera sobre el significado de un concepto de carácter tan simple como que dos más dos son cuatro los hombres son unos cerdos porque aman al sexo más que a su madre y después nos hacen culpables de sus neurosis infantiles de pecados reprimidos diciendo que todas somos objetos despreciables con la excepción de su madre por supuesto quien en realidad es la culpable de que sean tan cerdos como lo son la mujer miente vilmente cuando nos dice nadie me ha hablado en la vida como tú lo haces cuando todos sabemos que desde que la mujer tiene conciencia desde que tiene el uso de la palabra con sus primeros vocablos ya posee la experiencia de torear los embates de hombres que le dicen de 20.000 maneras diferentes lo mismo 20.000 veces los hombres son unos cerdos porque cuando terminan una relación casi siempre por culpa de otra mujer porque no saben estar solos una mujer llora y abre su corazón a sus amigas y luego ella en función de los nobles sentimientos que albergó escribe un poema titulado todos los hombres son idiotas poema este es salido de un corazón destrozado ellos se dedican a mal leer con orgullo ante los idiotas de sus amigos quienes se encuentran tan frustrados o más que el propio lector quien además de pedante y engreído carece de una total comprensión lectora la mujer miente cuando nos dice que nos necesitan como el soporte y el remedio a las aficiones de su vida cuando el profundo ego de la mujer es tan inmenso que es capaz de cegar cualquier atisbo de ver otra cosa más que lo ellas piensan un ego tan grande que es capaz de soportar el peso de los egos de todas sus amigas quienes con falsedad de hipocresía a través de los intenten los de remediar los males de ellas mismas se regalan consejos con la finalidad de destrozar el ego de la amiga a la que intentan ayudar unas falsas amigas que siempre van a aconsejar que el mejor bálsamo es el dinero las joyas y los lujos a costa del trabajo y del esfuerzo de otro los hombres son unos cerdos porque sólo les preocupa la relación entre la calidad y la cantidad después de haber consumido el producto para posteriormente preguntarles a sus amigos la opinión sobre el nuevo producto adquirido quienes con seguridad le pedirán que les consiga otro igual o parecido la mujer miente cuando dice con el sonsonete con el que suelen hablar los ricos y que utilizan más los pobres que aparentan ser ricos que aquellos mismos cuando nos comentan que han ido a tal club de golf o tal casino cuando todos sabemos que si algo les han enseñado a las mujeres es una educación tendente únicamente a buscar un marido como objetivo primordial y que nunca han pisado esos sitios de los que presumen por méritos propios los hombres son unos cerdos porque no tienen problemas para olvidar una relación buscando en la próxima recordar la anterior para pasados seis meses después de la ruptura llamarnos a las cuatro de la mañana de un sábado por la noche con una voz que denota una ebriedad suprema y decirnos sólo quiero que sepas que tú eres la culpable de haber arruinado mi vida y que jamás te lo voy a perdonar y además te odio pero me gustaría que supieras que creo que todavía podemos volver a intentarlo otra vez la mujer miente cuando dice que siendo ella más joven tal o cual ejecutivo maduro de una alta posición le pidió matrimonio y que lo rechazó porque ella siempre ha creído en el amor puro cuando todos sabemos que el amor para la mujer es un invento capitalista a conveniencia los hombres son unos cerdos porque si nos preguntas en a las mujeres cuáles son los tres animales que nos gustaría tener la respuesta sería un visón en el armario un jaguar en el garaje y un tigre en la cama pero los que realmente tenemos son un conejo en el armario un escarabajo en el garaje y un cerdo en la cama que además duerme como marmota se comporta como hiena y huele como mofeta la mujer miente cuando nos dice la edad porque hay una clara diferencia entre la que dice tener la que aparenta la que realmente tiene y la que nosotros percibimos los hombres son unos cerdos porque nosotras maduramos más rápido y a los 17 años ya nos comportamos como adultas los hombres a esa edad siguen corriendo detrás de una pelota de fútbol peleándose entre ellos y discutiendo por los tamaños en las duchas la mujer miente al decir que es rubia natural cuando todos sabemos que eso sólo pasa en las películas los hombres son unos cerdos porque si nosotras preferimos entre media hora y tres cuartos de preparación para un buen guiso ellos prefieren entre 30 a 45 segundos de preparación tipo microondas donde además el llevarnos de vuelta a nuestra casa despedirse agradecido concertar la próxima cita la mujer miente porque cuando nos dice que sí quiere decir no cuando dice no sé no sabe lo que dice y cuando dice que no le pasa nada le pasa todo los hombres son unos cerdos porque se visten elegantes sólo en dos ocasiones bodas y funerales donde no buscan la alegría y el regocijo del primero o el dolor y el sentimiento del segundo y enfundados en su elegancia sólo buscan tener relaciones esporádicas con cualquier mujer bien vestida menos con la suya la mujer miente porque cuando dice vete con tus amigos diviértete nos están advirtiendo una bronca de las que hacen época por llegar borrachos a casa y todavía tener la imprudencia de recordarnos cosas que jamás hicimos o dijimos para de esta manera conseguir lo que ya pretendían antes de decirnos vete no te preocupes yo lo comprendo esto es aprovecharse de una situación en la que siempre vamos a sentirnos culpables los hombres son unos cerdos porque en los vestuarios los hombres hablan de tres cosas dinero fútbol y mujeres exagerando sobre el dinero que no tienen demostrando que no saben de fútbol ni la mitad de lo que creen y sobre todo inventando historias sobre mujeres a las que nunca han tenido y aún menos conocen la mujer miente porque se miente a sí misma diciendo que sus hijos ya cambiarán cuando hagan la primera comunión o cuando tengan novia o cuando consigan trabajo los hombres son unos cerdos porque cuando por casualidad son capaces de acordarse de una boda las mujeres hablamos de la ceremonia y los detalles mientras ellos sólo hablan y hablan de la despedida de soltero de la borrachera del banquete o de cómo se le notaba la ropa interior a la novia la mujer miente a su mejor amiga con su marido al que hacen amante para mentirle con el suyo los hombres son unos cerdos porque a las niñas les gusta jugar y cuando cumplen los 11 o 12 años pierden el interés por las niñerías mientras que los hombres nunca se liberan de su obsesión por los juguetes y según se hacen mayores los compran más caros e inútiles para impresionarnos y pretender con ellos tener relaciones amorosas a través de cosas materiales la mujer miente con su anatomía porque tiene tres manos la derecha la izquierda y la de pintura los hombres son unos cerdos porque si existiera una modalidad de tenis en la que en cada lado de la pista hubiera una mujer frente a un hombre la modalidad debería de llamarse el individual femenino con obstáculos donde el obstáculo es un cerdo que sólo se dedicaría a mirar la falda corta de su oponente la mujer miente cuando dice que piensa pues sólo tiene cuatro neuronas una para cada fogón de la estufa y si quieres hacerlas felices sólo tienes que agrandarles la cocina para que se sientan con libertad y espacio propios los hombres son unos cerdos porque con su medio cerebro en el que sólo cabe la palabra sexo se llaman a sí mismos inteligentes la mujer miente porque la diferencia existente entre una hechicera atractiva y una bruja horrenda son cinco años de matrimonio los hombres son unos cerdos porque entre dos camiones uno lleno de cerdos y otro de hombres sólo les diferencia la matrícula del vehículo la mujer miente porque llega a tu vida de manera fuerte salvaje atroz como un huracán para después irse con tu carro tu casa y tus ahorros dejando a su paso sólo el desastre los hombres son unos cerdos porque cuando les cuentan un chiste se ríen tres veces una cuando se lo cuentan otra cuando se lo explican y la última cuando lo entiende relacionado con el sexo la mujer miente porque cuando nos dicen hazme mujer el hombre lo único que puede hacer para darles justo de manera literal es quitarse los pantalones y dárselos para que se los planche los hombres son unos cerdos porque parecen salidos de una gasolinera de los pies a la cintura dicen que tienen súper de la cintura al cuello todos son normales y en la cabeza tienen en su única neurona sexo sin plomo siendo todo ellos en realidad como las botellas de cerveza que beben del cuello para arriba están vacíos la mujer miente porque se nos presentan como literatura poética cuando en realidad son como las reglas aritméticas en tanto que suman disgustos restan alegrías multiplican gastos y dividen opiniones y tú qué opinas deja tu comentario si te ha gustado la narración regálame un me gusta y visita mi canal donde podrás encontrar gran variedad de contenidos y donde subiré más audiolibros cortos de humor gracias por tu atención muchas gracias por ver el video la pregunta es más que la pregunta es más que está en esta